Yo me celebro y me canto, y de lo que me apropie, te debes apropiar. Pues cada átomo mío te pertenece. Ando vagabundo e invito a mi alma a que también vagaba. Ando vagabundo y me tiendo a mis anchas a mirar un tallo de hierba estival. Mi lengua, cada átomo de mi sangre se formaron de este suelo, de este aire. Nacido aquí de padres cuyos padres aquí también nacieron al igual que sus padres. A mis 37 años, con una salud perfecta, he empezado a vivir. Y solo espero no dejar ya de hacerlo hasta mi muerte. Que se callen ahora las escuelas y credos. Me sirvieron y nunca he de olvidarlo. Acojo el bien o el mal, dejo que todo hable sin importarme el riesgo a la naturaleza sin frenos con su energía originaria. Fragmento de canto a mí mismo de What Will.